Aquí estoy una semana más con la predicción de la jornada número 5 y el repaso de la número 4. Como siempre, kicktip, si quieres participar, quieres hacer tus pronósticos, en la descripción tienes el enlace. Aunque vayamos ya casi por la mitad, todavía estás a tiempo, más vale tarde que nunca. Jornada número 4, puse Rayo de Barcelona Science 2-3, clavada 4 puntos, cuando clavas el resultado son 4 puntazos. Los troncos 1k 3-3 y empataron a 4, acerté el empate por un golito, un golito más y hubiesen sido 4 puntos. Y me he quedado en la mitad, que oye, 2, pues algo es algo. Último de Móstoles Gijantes, que puse un empate a 2 y acerté los goles de Gijantes, eso no me lo podía negar. Pero me faltaron ponerle 8 más a Móstoles, 10-2, que locura. XBugger Team El Barrio 3-4 y ganó XBugger 4-3, un partido muy igualado que puse lo contrario. Aniquiladores Kunisports 4-2 y ganó Aniquiladores 3-0, 2 puntos más. Y por cien os pillo 6-2 y quedaron 6-3. Me quedé a un solo gol de Pío de llevarme 4 puntos más, aún así, 4 aciertos en 6 partidos creo que está muy bien. Y en el ranking de la jornada número 4, tenemos a Carlos FC con 15, OTS con 15, Víctor con 15, 2 que son Urinati y Rodrigo con 14. Y yo en el puesto 61. Me queda un poco regular, teniendo en cuenta que he acertado 4 partidos, me esperaba un poco más arriba. Y en la clasificación total, que tenemos a Manu con 33, Kelvis con 33. ¡Wow! Kelvis solo 7, ha perdido la posición. Rodrigo 33, Pedro 32, Carlos y yo en el 28. Remonto 4 posiciones, estoy ya 7 solo del líder. ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy hacia la cima! ¡Me acerco! Mira, he ido de menos a más, 2 puntos, 7, 7, 10. La próxima ya me toca hacer 11 o 12 puntos mínimo. Tengo que ir subiendo. Y mira, puntos para la cima, 9, 7, 10. He recortado 3 puntos para la cima en esta jornada, muy bien. Y venga, vamos a los resultados. A mi predicción, jornada muy complicada como todas, la verdad. Pío contra Aniquiladores. Es Pío que llega en penúltima posición con 2 puntos. Y Aniquiladores que llega más tranquilo en cuarta posición con 8. Aniquiladores que llegan a una racha bastante buena. Y Pío que no le acaban de salir las cosas. Pero, una cosa te voy a decir. Tengo el presentimiento de que este partido se lo va a llevar Pío. Es raro, porque lo normal es que gana Aniquiladores. Son los favoritos, evidentemente. Pero voy a poner un 3-2 y a ver qué pasa. Sabes que también hay que jugársela. Porque si pone siempre lo típico, lo que pone todo el mundo. Cuando tú haces muchos puntos, los demás también hacen muchos puntos. Con lo cual, tú nos remontas. Y no sé por qué, tengo el presentimiento de que este partido Pío puede dar la sorpresa. Sainz contra 1K. Sainz tercero, 1K. Quinto, han echado a Eric Jorka. Situación rara en 1K. Y mira que es un equipo que me estaba convenciendo. Un equipo sólido me estaba convenciendo a nivel de resultados en cuanto a juego. Pues sería más o menos vistoso. Pero oye, iba sacando los partidos adelante. Y hubiese puesto que 1K ganaba este partido si hubiera seguido igual. Pero con la situación que tienen actualmente, creo que este partido lo van a perder 100%. Y voy a poner una victoria para Sainz por un 4-2. X Buyer contra los troncos. Que por cierto, es un partido que se jugará los lunes. Y me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Yo sé que muchos de vosotros queréis que sea el domingo porque es el día que tenéis libre. Pero yo creo que la idea de pasar un partido al lunes es buena. Además se juega por la noche aquí en España. Es un buen horario. Y así pues quitas una hora de la jornada. No son 6 horas, son 5. Que mira, ya te liberas una. Y además un partido de lunes, pues oye, estás tranquilo en casa. Y te lo ves con previa y tal. Puede estar guay. A mí la idea me gusta. Yo creo que por probar está bien. También te digo que mucha de la gente que lo critica, a lo mejor luego lo ve y le acaba gustando la idea. Vamos a tener un poco de paciencia. Vamos a verlo. Si no funciona, ellos son los primeros que lo querrán cambiar. Ellos son los primeros que quieren que la Kings League funcione. Pero bueno, van probando cosas. La cuestión. Que los Buyer yo creo que van a ganar este partido. Llegan líderes con 12, los troncos con 11. Pero a los Buyer los veo un puntito mejor. Sí que es cierto que los troncos están recibiendo muy pocos goles. Solo lleva 5 en contra. Pero creo que este partido se lo van a llevar. Y vamos a poner un 4 a 3. Si pasara esto, los Buyer se escapan en la tabla. Rayo de Barcelona, Gijantes. Rayo de Barcelona, entrenador nuevo, victoria segura. Como dice el mítico refrán. Veremos. Dos puntos y Gijantes con 6. Gijantes si gana, se puede reenganchar al grupo ahí un poquito, no te voy a decir del líder. Bueno, o sí, depende de lo que pase. Pero sí que se mete ahí en los puestos ya de... Entre los 4 primeros, vaya. Pero creo que este partido lo va a ganar Rayo, eh. Tengo el presentimiento de que lo va a ganar. Eso sí, no va a ser una victoria sin sufrimiento. Un... No, mira. 5 a 4. Partido loco. Hay show espectáculo. El Barrio contra Kunisports. El Barrio con solo 3 puntos. Zona baja. Y Kunisports ya ni hablamos. Que llega colista con 1. Kunisports necesita sacar los puntos ya urgentemente. Pero es que el Barrio también. Porque es que 3 puntos está ahí al borde. Bueno, ahora mismo está fuera del Mundial. Y está al borde de salíses de los playoff. Y yo creo que este partido lo va a ganar el Barrio, eh. Y vamos a poner un 3 a 2. Kunisports. No me acaba de convencer. Es un equipo... O no es quizá el equipo de la Liga que menos me está convenciendo. Y por algo va último. Y creo que le va a costar sacar los partidos si el Barrio es un rival muy difícil. Y el último es Porcinos contra Ultimate Mostoles. Porcinos en octava posición con 5. Y Mostoles en séptima posición con 5. Llegan en absolutamente la misma situación. Lo que pasa es que Mostoles tiene un más 6 en la diferencia de goles. Y Porcinos un 0. Y parece que no. Pero ya tener una diferencia de un más 6 es como si tuvieses un punto más en la tabla prácticamente. Y yo voy a repetir lo mismo que he dicho todas las jornadas. Porcinos sí que es verdad que va en la zona baja. Solo tiene 5 puntos. Pero creo que tiene menos puntos de los que merece. Y Mostoles que empezó regular la Liga. A mí no me estaba gustando. Pero poco a poco parece que mejor. Pero yo creo que este partido se lo va a llevar Porcinos. Y vamos a poner un 5 a 3. Ahí está. 5 a 3. Para Porcinos que si ganase se pondría con 8. No he puesto ningún empate esta jornada. Y en esta Kings está habiendo empates. Pero bueno. Es lo que me ha salido. Y no os olvidéis de poner vuestros resultados en la aplicación de KickTip. Porque si no, nos contará para el ranking. Aquí están los horarios bien. Que en aquella web no estaban bien. Le dais a guardar. Y nada. Espero que me vaya bien. Y os deseo mucha suerte a todos. Si no quieres participar en KickTip. Por cierto. Me puedes poner tus resultados en los comentarios. Que también me sirve. Y bien vamos a hacer el repaso del Fantasy. Así que muchos de vosotros estáis jugando en la liga privada que tengo por aquí. Aquí. DBZ United somos 61 personas. Repito lo de siempre. Si os queréis unir. Me tenéis que poner vuestra ID en los comentarios de este vídeo. Yo os invito. Tenéis que aceptar. Y podréis participar. Voy segundo. Porque primero va Fénix. No me lo puedo creer. Fénix FC. Que es Adri Santiago. Con 359. Y yo con 338. Cuidado porque Gaby. Lo tengo a 335. O sea. A dos puntos solo. Adri Santiago se me ha ido. Adri voy a ir a por ti. Mira aquí tenemos a Mikel. Mikea. Bueno. Esta es la tabla de todos vosotros. Si estáis participando. Pues por aquí lo veréis. No veo los puntos que hice la semana pasada. Que eso es un fallo. O sea. Me refiero jugador por jugador. Pero bueno. Hice 88. En la liga plata. A ver cómo me fue. Posición 15.000 con 52 puntos. Fatal. O sea. Absolutamente fatal. Y en la global que voy en el 7.800. Muy mal. 7.800 de 94.000. A ver si lo miras así. Tampoco está tan mal. Y en la liga oro. ¿Cómo voy? 61 puntos. Posición 9.600 de la semana. Y en la total. 5.600. De 20.000. Ah. Y esta semana también he participado en la platino. Ah. Vale. Vale. No. No. Voy a participar. Esta. Ya decía. Yo digo. Sé que monté el equipo. Pero no me acordaba si era para la jornada anterior o para la siguiente. Lo he montado ahora. Porque he subido un unboxing de estas cartas al canal principal. Que de hecho. Mira. Aquí tenéis cartas que me tocaron. Como por ejemplo. Dani Martí. David Alba. Mira. Os voy a enseñar mi colección. Ahí está. Esto es un poco de spoiler de todo lo que me tocó en ese vídeo. Que si lo quieres ver te lo dejaré en la descripción. Es un unboxing de las cartas que está bastante guay. Pásate y le echas un ojo. Pero bueno. Que esas cartas las añadí a la web. Y puedes jugar con ellas. Y aquí tenéis algunas de las que me tocaron. Y ahora pues tengo un equipo ya más competitivo. Para poder competir aquí. En la Liga Platino. Y bueno. Me despido por hoy. Pero tenéis que ir a ver el vídeo que os he comentado del unboxing. Que os va a gustar seguro.